y qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo miren hoy les voy a enseñar cómo 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 se mira una lluvia en el salvador miren miren así vean esa nube que va ahí lleva va cargadísima de agua y va cubriendo va hacia santa ana esa nube viene acá del lado de aguachapán de chalchuapa miren ya llegó el agua aquí no estaba lloviendo pero ya llegó el agua miren ahorita todavía se logra ver despejado el cielo pero ya van a ver otro ratito ya van a ver ahí empezó a caer ya el agua miren allá los árboles pues se empiezan a ver así por el agua miren ya desaparecí miren miren ahí está bien clarito se mira miren ahí está cayendo el agua ya gente nos mojamos nos mojamos allá va el agua esa nube la que va cargada hay agua y va botando agua al paso que va miren ahí viene con todo el agua ya escucha escucha miren ahí viene con todo el agua ya escucha escucha miren va el agua ya escucha 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 crab este video estaba seco todavia pero miren ahorita ya se logra ver, ahi miren como cae el agua pero ya paso gente ya paso, ya estuvo ya se acabo ya se acabo, miren los pajaritos quieres tu y ver el hermano Tony cazando ya paso, como les digo el agua va para alla pero va agotando, al paso que va agotando un poco de agua miren todas esas nubes que grandes miren todas esas nubes miren la que lleva el agua aquellos cerros que se miran alla al fondo asi se miran, ahi al fondo se miran a ver a los cerritos no se miraron hace un par de minutos cerraba el cielo de ese lado pero miren ahora con viento y todo miren la espalderas miren las palderas esas Yo creo que la bolita ya llegó a Santa Ana O bueno, va a llegar a Santa Ana Miren que grande es la nube Desde allá comienza Todo esto, vean No se alcanza a distinguir muy bien La grande de la nube Miren Cubre una gran proporción De espacio-cielo Y bueno, eso quería mostrarles a mí Así son las lluvias En el salvador Yo sé que en otras partes cae nieve Pero aquí es agua Aquí es agua Miren, miren, miren Qué chulada se mira allá Miren, miren Se cerró el cielo de aquel lado Miren, miren Allá va el agua Miren, allá va el agua Ustedes pueden No sé si logran ver en la cámara Cómo el agua va caminando Logran ver Que se va cerrando el cielo Miren, miren Miren Totalmente cerrado de este lado El cielo, miren Totalmente cerrado de este lado El cielo Pero miren, allá todavía Se mira un poco abierto Allá Todavía allá No está lloviendo, gente Miren, ahí no está lloviendo todavía Pero el agua viene de ahí, miren Y va a cerrar todo eso Miren, miren, miren Y acá para acá Ya el cielo está cerrado, gente Solamente de aquí para acá Todavía no No ha llovido Vamos a ver el momento exacto En el que En el que se cierra el cielo Miren, las nubes de allá Están dejando caer el agua Acerquémonos un poquito Veamos Veamos el momento En el que empieza a llover todo, gente Ahí va poco a poco el agua caminando Ahí va avanzando, va avanzando Miren, todo el cielo cerrado, gente Allá, allá también ya está lloviendo, miren Y aquí al lado también ya está lloviendo Solo esta parte es la que todavía no No llueve Pero todo alrededor ya está completamente lloviendo Literalmente aquí estamos en una esfera En una esfera de agua Todo lo que estamos acá Estamos bajo el domo del agua Vean Miren, miren, miren Ahí bien cabal se mira Ya miren Como aquí Como se dibuja el agua cayendo Bien cabal se dibuja el agua ahí Cayendo No sé si se mira bien Al cabal aquí se mira que viene todo el agua Desde aquí va cayendo el agua hasta ahí Miren Yo creo que así se logra, vean un poquito Ahí miren, vamos más el agua para abajo Miren, ahí se mira El agua cayendo Todo eso ya es agua No lo cubrió entonces gente Miren en la serra ya Ya está cayendo Ya está cayendo agua Vamos a ver si lo cubre Si llueve también esta parte de acá Miren, miren que bonito se mira Ahí el agua cae Yo creo que hay uno más Creo que es Ya está muy lejos Miren, por ahí se viene Es que escucha el agua, escuchen Por ahí viene el agua otra vez Miren otra nube cargada Y miren, al final Allá ya se empezó a despejar el cielo, miren Ya se empieza a ver Despejado nuevamente el cielo Y ya Tuvieron suerte los de este lado, miren Los de este lado no le llovió A ese lado Solo de acá, vieron que de acá para acá se marcaba la línea Y allá también está lloviendo bien fuerte Y aquí también Y bueno amigos Yo creo que así se va a quedar La lluvia El agua Espero que este video Les haya parecido interesante Hola Recuerden que yo soy Rapidín Y nos veremos en un próximo video Chao, chao, chao Wow Como se va a ir mojando Uy Uy No, no vimos este rayo Cayó un rayo allá gente No lo grabé Creo que no lo alcancé a grabar Creo que no lo alcancé a grabar Pero se vio justamente ahí Cayó un rayo Miren Hoy sí te vino más rayos aquí, miren Miren como está cayendo el agua Hoy sí te vino más rayos Ah, hoy sí, miren Hoy sí empezó a llover allá, miren Miren Nos dimos vuelta un ratito Y ya les empezó a llover allá, miren Hoy sí ya les está lloviendo, eh Hoy sí ya les está cayendo agüita Hoy sí, miren Suavecito Pero les está cayendo Porque me enviaron estas fotos de Santa Ana La verdad, yo soy santaneco Y para mí esto no es nada nuevo Ese es el pan diario de todos los santanecos Toda la vida Un problema que nadie lo ha podido solucionar Mira esta imagen Esto es ahí por el estadio Es una zona bastante transitada por los vehículos Que todo el tiempo ha pasado igual Nunca nadie le ha dado una solución A esa problemática De todos los santanecos Y me mandaron también esta otra imagen Mira Esta es la otra imagen que me mandaron Prácticamente de la misma zona Pero es que de verdad Una cosa es El mal estado de los drenajes en Santa Ana Y otra es que Tu cabeza no te dé para irte a meter Viendo pues Que te vas a quedar a medio camino Más en un carrito bajito Pues o sea Aquí gente No es cuestión solamente De que si la alcaldía Que si lo hacen Si no lo hacen También de sentido común Verdad No es cuestión solamente No es cuestión solamente No es cuestión solamente